Música Música Nosotros saludamos a los niños, a las gestantes, a las madres y a todos los que nos ven con la paz del Señor Jesús. Ustedes sabían que el Señor marcó este encuentro con nosotros hoy para bendecir nuestras vidas. Eso mismo, Dios quiere hablar con nosotros a través de su palabra y bendecir a nuestra familia. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y orar juntos. Señor Dios, nosotros clamamos por la sangre de Jesús, pedimos tu perdón, tu liberación, para que tengamos comunión con tu Espíritu Santo, para que nosotros podamos oír tu voz a través de tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Ahora, niños, vamos a cantar un loor. Yo quiero andar siempre con Jesús. Yo quiero andar siempre con Jesús, a eternidad Él me conduz. Y cuando la lucha te va a enfrentar, Él estará a me proteger. Suscita-me, pega a mi mano, levanta-me, da mi salvación. Crecer con Él es el mayor tesoro, trabajar para Él es mi adoración. Vamos a continuar alabando al Señor con el himno, yo quiero cantar. Yo quiero cantar, yo quiero hablar, que Jesús salva y cura, que Jesús le dio mi paz. Este mes nosotros estamos aprendiendo sobre el poder de Dios en la vida. Y ustedes ya aprendieron que José era obediente y por eso Dios lo bendecía mucho y hablaba con él. Hoy el tema de la clase es el testimonio de José en Egipto. El Señor quiere enseñarnos que Él cuida y bendice a sus siervos que son fieles y dan buen testimonio. Vamos a leer juntos la palabra de Dios que está en el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 2, que dice así. Más Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Gloria a Dios, ¿ustedes se acuerdan quién era José? José era hebreo, era hijo de Jacob y de Raquel. Él cuidaba de las ovejas de su padre y tenía un corazón lleno. Y los hermanos de José tenían los corazones vacíos que no agradaban a Dios. Un día cuando los hermanos de José estaban cuidando de las ovejas, su padre mandó que José fuese hasta ellos para ver si estaba bien. Y ustedes saben lo que los hermanos de José hicieron con él. Ellos le sacaron la ropa, la túnica de José y lo mandaron a entregar a su padre. Y le hicieron creer que José estaba muerto. ¿Y saben qué más, niños? Ellos colocaron a José en un pozo, miren. Vean, y lo vendieron como esclavo por veinte monedas de plata. Entonces José fue llevado allá a Egipto. En Egipto, donde él fue comprado por Potifar, que era capitán de la guardia del faraón, el rey de Egipto. En la casa de Potifar, José continuó siendo obediente y hacía todo bien, dando buen testimonio de que era siervo de Dios. Por eso Dios lo bendijo y cuidó de él. Pero la esposa de Potifar inventó una mentira acerca de José y él fue llevado a la prisión. En qué situación tan difícil estaba José, ¿no? Pero José no estaba triste. Él permaneció fiel y confió en Dios. Y allá, en la prisión, José conoció a dos hombres que habían trabajado en el palacio del rey. Sí, eso. Un copero que servía los alimentos para el rey y un panadero que preparaba los alimentos. Cada uno de estos hombres tuvo un sueño y no entendieron lo que habían soñado. Entonces, el Espíritu Santo le dio sabiduría a José y él les explicó los sueños y habló con el copero y con el panadero lo que iba a pasar. Y todo lo que José habló pasó. ¡Qué maravilla! El Señor nos enseña muchas cosas a través de la historia de José. José era pastor de ovejas. ¿Y ustedes saben quién es el buen pastor? ¡El Señor Jesús! Y qué cosa buena es ser una ovejita de Jesús. Él cuida de nuestras vidas, nos protege, nos guarda, nos ama, ¿no? José fue llevado a Egipto, pero él no dejó, dejó que ninguna suciedad de Egipto entre en su corazón. Y nosotros también, estamos en este mundo y sabemos que este no es nuestro lugar. Entonces, ustedes niños, así como José, ustedes son amados, son preciosos y escogidos por el Señor. Y por eso tienen que cuidar para que ninguna suciedad de este mundo entre en sus corazones. Por causa de la fidelidad de José, cuando él estaba en la casa de Potifar, Dios bendijo esa casa. ¡Qué maravilla! Esto es un secreto para nosotros. En todas las casas donde está Jesús presente, hay una bendición de Dios. O sea, si somos obedientes y damos buen testimonio del Señor, Él bendecirá no solo nuestras vidas, sino también nuestra casa, nuestra familia, y a todos los que están a nuestro alrededor. Pero tía, ¿cómo vamos a dar testimonio del Señor? Vamos a dar testimonio orando, cantando lores, invitando a los amiguitos y a nuestra familia para asistir a los cultos y a las clases, hablando de Jesús. Nosotros aprendemos que aún dando buen testimonio y siendo fiel al Señor, José fue preso en justamento. ¿No es así? Saben niños, con esto el Señor quiere enseñarnos que a lo largo de nuestra vida en este mundo, pasaremos por muchas situaciones difíciles. Pero debemos confiar en Dios y acordarnos de que no estamos solitos. Por eso debemos permanecer firmes, obedientes a Dios, sirviendo y amando al Señor, dando buen testimonio, o sea, demostrando a través de nuestras vidas que servimos a un Dios vivo, fuerte, poderoso, que habla a nuestros corazones todos los días, y que nos ama, que siempre está con nosotros para guardarnos y bendecirnos. Gloria a Dios. Ahora, nosotros queremos dejar una palabra para las mamás, para los papás y los responsables por los niños. José dio testimonio y continuó fiel al Señor, prefiriendo sufrir en la presión y no rendirse al pecado. Debemos enseñar a nuestros niños esa postura, tan firme y noble, para que ellos rechacen el pecado y honren, amen a Dios sobre todas las cosas y jamás negocien su salvación. Oremos para que el Espíritu Santo llene el corazón de nuestros hijos, para que ellos sean testimonios del poder de Dios en todo tiempo, donde sea que estén. Quiero ser santo para el Señor, quiero ser puro en Su amor, en todo tiempo, testimonio de su amor y gracia sem par. Quiero llevar la mensaje de salvación para este mundo que está en la escuridión. Y cuando Cristo vienes a buscar, podamos todos en su amor, quiero ser santo para el Señor, quiero ser puro en Su amor, en todo tiempo, o testimonio de su amor y gracia sem par. Quiero llevar la mensaje de salvación para este mundo que está en la escuridión. Y cuando Cristo vienes a buscar, vamos a terminar nuestra clase orando juntos. Yo les invito a ustedes a cerrar los ojos, para hablar una vez más con nuestro Dios. Señor Dios, nosotros te agradecemos por tu presencia en nuestras vidas, por la oportunidad de estar aquí, hablando con el Señor, aprendiendo de tu palabra. Señor, te pedimos para que nosotros seamos testimonio de tu amor, donde sea que estemos, oramos, agradecidos por todo, en nombre de Jesús. Amén. Nosotros deseamos a todos la paz del Señor Jesús y los esperamos a ustedes en la próxima clase. Amén. 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 Gracias por ver el video.